La musculatura aductora se ubica en la cara interna del muslo. Está formada por tres músculos, el aductor mayor, el aductor largo y el aductor corto. Cada uno tiene su origen, trayecto e inserción propias y diferenciadas, aunque cumplen una misma función, la de aducir, de ahí el nombre, la cadera, y rotarla externamente. Los aductores largo y corto se originan ambos en el pubis, mientras que el aductor mayor tiene dos orígenes para cada una de sus porciones, uno en el pubis y otro en el ischion. Tienen su acción primordial en las fases de contacto con el suelo durante la marcha humana. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Si te hemos prescrito el fortalecimiento de tu musculatura aductora mediante ejercicios concéntricos, sigue viendo este vídeo con atención, que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Necesitaremos una banda elástica de unos 5 a 7 centímetros de anchura y de un metro de longitud. Ataremos un extremo de la banda a un lugar firme, como puede ser una mesa pesada o las patas de una cama. El otro extremo lo atraremos a nuestro tobillo. Tendrás que ponerte de pie, con las piernas abiertas y separado por un metro de distancia del lugar donde hemos atado la banda elástica. Te servirá de ayuda a tener algo cerca a lo que sujetarte por si pierdes el equilibrio. A continuación, acercaremos la pierna atada al otro miembro. Cuando ya no podamos acercarla más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás cómo el interior del muslo se te endurece. Luego volvemos de manera normal a la posición inicial. Y recuerda mantener el cuerpo recto y alineado en todo momento. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular, con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, 1 minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser 2 veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso al levantar. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir peso. Para esto añadiremos tensión a la banda elástica. Cada 3 días aumentaremos la tensión de la misma haciendo un círculo más pequeño. Ahora, haremos los ejercicios con peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento concéntrico de la musculatura aductora. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros. Gracias por ver el video.